Canelo dice Si yo hubiera ganado la pelea contra Mayweather Quizás mi carrera se hubiera acabado Quizás me hubiera vuelto loco Demasiado éxito, muy joven Saludos, mi nombre es Alex Candelario Y vengo a hablarles de las últimas expresiones de Canelo Álvarez Sobre su combate contra Floyd Mayweather Recuerda seguirme en mi Instagram Soy Alex Candelario Para que te enteres cuando estaremos subiendo nuestros próximos videos Canelo Álvarez ha hablado en múltiples ocasiones De su derrota ante Floyd Mayweather Ha dicho que estaba muy joven Ha dicho que él entiende que él no estaba en su pick todavía Lógicamente sabemos que Mayweather tampoco estaba en su pick Ya estaba un poco en la parte posterior de su carrera Sin embargo, él dice algo Y yo creo que lo dice con mucha sabiduría Y aunque mucha gente se burla de este comentario Diciendo que está buscando qué decir Para no quedar tan mal Vamos a ser bien sinceros Canelo dice Si yo hubiera ganado la pelea contra Mayweather Quizás mi carrera se hubiera acabado Quizás me hubiera vuelto loco Demasiado éxito, muy joven Y ustedes saben qué Yo puedo estar de acuerdo Quizás no Porque Canelo es un tipo bien dedicado Y quizás si hubiera tenido hambre de triunfo Cada vez más Y hubiera querido lograr más Y se hubiera mantenido enfocado Pero cuántas historias así no hemos visto Que muchos boxeadores tienen su mejor momento Y luego de ahí lo que hacen es bajar Bajar, 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 bajar Porque ya se sienten realizados Ya sienten que lo lograron Sienten que son el mejor Se sienten invencibles Sienten que nadie los puede detener Y yo sé que muchos pueden verlo de afuera Y decir Ah, eso son excusas de Canelo Canelo de verdad perdió Y todavía le duele Y dice eso para consolarse Yo opino que no Yo creo que él lo está diciendo Bien sincero Él no está diciendo No, que me robaron la pelea Él no está diciendo nada Fuera del otro mundo No está diciendo nada controversial Y yo creo en eso Pero yo quiero saber ¿Ustedes tienen algunos otros ejemplos De boxeadores que le haya pasado esto? Que hayan ganado un combate Y se hayan vuelto locos? Porque yo sé de muchos Y no solo boxeadores Atletas en general Hay muchos que el éxito Termina matándole Lo que viene siendo su carrera después ¿Qué tú opinas de esto Que dijo Canelo Álvarez? Déjame saber en los comentarios Y recuerda que estamos En todas las plataformas Como Auténtico Boxing TikTok, Instagram, Facebook Todas ellas Y también nos puedes conseguir En tu aplicación de podcast favorita Como siempre les digo Muchas gracias por estar aquí con nosotros En Auténtico Studios